A pesar de las buenas intenciones, Foamstars está repleto de microtransacciones descaradas, ideas copiadas de juegos más populares y un modo individual demasiado aburrido. ¿Qué falló en este nuevo intento de Square Enix de monetizar un juego como servicio? Te lo contamos en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Me. Comenzamos con Lo Bueno. Foamstars llamó la atención por su evidente parecido a Splatoon y sus partidas 4 contra 4. La diferencia es que en lugar de ser calamares humanoides que lanzan tinta en el título de Square, nos ponemos en los zapatos de personajes estrafalarios con armas que disparan espuma. Pero en el campo de batalla hay más distinciones. Todos sabemos que en Splatoon la misión es cubrir con pintura la mayor cantidad de terreno para ganar, pero en Foamstars el objetivo consiste en eliminar 7 veces a cualquier rival y después acabar con el MVP del equipo contrario. Estas partidas son frenéticas, caóticas y divertidas al grado de que nos entretuvieron mucho. Como equipo solo tenemos 7 vidas en total, así que cada muerte se siente impactante y nos obliga a trabajar de manera sincronizada y estratégica. En otros multijugadores, cada quien puede ir por el mapa de manera individual, y no hay mucho problema si nos distanciamos de nuestros compañeros. Pero en Foamstars es vital siempre estar juntos, porque así es más sencillo vencer y también es difícil que nos maten. Una vez que acabamos con la barra de vida de nuestro rival, este queda atrapado en una burbuja de espuma y debemos surfear hasta él para vencerlo definitivamente antes de que uno de sus compañeros lo rescate. Para vencer al MVP al final de la partida, tenemos que hacer lo mismo, solo que su resistencia es mayor y es más tardado acabar con él. Es muy gracioso ver como todos los jugadores persiguen a un solo rival, pero cuando nos tocó ser los MVP, sentimos pavor. Este modo es de las pocas ideas realmente creativas y originales que presenta Foamstars, porque, aunque se inspira en la tinta de los Inklings de Splatoon, se siente como algo muy diferente y regala varios momentos de risas y entretenimiento. Además, como comentamos, requiere que generemos diversas estrategias, lo que hace que cada batalla sea única. Otro punto a favor de Foamstars es su arte. El diseño de los personajes es único y los hace memorables, y las ilustraciones que tienen en el modo single player son muy estéticas. Los mapas y el lobby son visualmente llamativos y a primera vista nos impresionaron, pues además de tener gráficos atractivos, están llenos de colores vibrantes y brillantes. Lástima que estos espacios tienen una jugabilidad monótona, pero ya llegaremos a eso. En Foamstars hay un cast amplio y cada uno tiene una jugabilidad muy diferente. Soa es la más balanceada. Por su disparo, aunque es veloz, hace poco daño. Agito tiene una escopeta, así que es ideal para el combate a corta distancia, pero de lejos es inútil. Jet es poderoso y efectivo para llenar de espuma largos trayectos, pero tarda mucho en disparar y gasta mucha espuma, por lo que debemos recargar muy seguido. El cast es muy variado y vale la pena checar a cada uno, porque tienen diferentes estilos de pelea y es de mucha ayuda familiarizarse con ellos. En las batallas versus, cada equipo debe elegir a un personaje diferente. No se puede repetir al mismo, así que si alguien elige a tu favorito antes que tú, es mejor tener un plan B. Esto ayuda a que cada combate sea único, porque siempre toca un equipo con diferentes personajes y, por ende, la estrategia y modo de pelear cambia. Nuestra recomendación es que prueben a cada héroe, pero háganlo en el lobby, donde esperamos a que las peleas inicien, no en las misiones. Como ves, la premisa de Fomstars es interesante, pero hay poco que celebrar. Esto lo vemos en… Lo malo. Tristemente, ahí acaba el encanto de Fomstars. El título tiene un apartado single player que son las misiones, que también se pueden jugar en línea contra otras tres personas. En ellas debemos proteger un núcleo de energía del ataque de hordas de enemigos, parecido a Salmon Run de, adivinen, Sclatoon. Al ser la campaña, teníamos fe en que sería una gran manera de probar esta entrega solos, pero es de lo más aburrido que hemos jugado en años. Nada más lo completamos para hacer esta reseña, pero les recomendamos saltárselo por completo. Su razón de existir es que explica la historia de Fomstars y el contexto de cada personaje, además de que es una excusa para probar a cada uno. En lugar de poder adquirir diferentes armas en una tienda como en Splatoon, cada miembro del cast tiene un repertorio muy distinto y variado de movimientos que los hacen únicos, así que las misiones nos ayudan a probarlos más a fondo. En total son 18 misiones, 3 por cada personaje, pero todas tienen la misma estructura. Varias hordas en donde los enemigos se nos acercan de manera frontal y muy lenta, y tenemos que dispararles espuma. Los mapas se reciclan, solo cambian su fondo, y completar cada misión tarda aproximadamente 10 minutos, que son los más largos que hemos experimentado en nuestra vida. Estos enemigos son enviados para destruir los núcleos de energía y así acabar con la humanidad, algo realmente malvado, por lo que uno se imaginaría bestias diabólicas y sin piedad. Pero en realidad los monstruos son ovejas, pingüinos, pudus y gatos genéricos y hasta tiernos. Nunca representan un peligro porque caminan muy despacio, y eliminarlos toma dos o tres disparos. Hasta los jefes son muy sencillos. Como comentamos, las misiones sirven para conocer a nuestros protagonistas. Por ejemplo, Soa es una cantante mundialmente famosa a la que le hacían bullying de niña para sacar espuma de su cuerpo. Es neta. Aguafiestas es alguien que fue rechazado el día de su graduación por la chica que le gusta, y por eso odia las celebraciones. Pennywin es una chica que fue adoptada por pingüinos, por lo que cree que es un animal, como Malo, de Super Mario RPG que juraba que era un renacuajo, etc. Lo único rescatable de las misiones es que los personajes interactúan entre ellos, lo que hace ver que genuinamente tienen una relación y se conocen. Pero fuera de eso, sus historias son sumamente básicas, aburridas e infantiles. Jamás nos interesaron de lleno por su contexto, y mucho tiene que ver que su trama es presentada por dos imágenes, y nada más. Como dijimos, en el multijugador hay nueve mapas, que suena a un número bastante decente y que de hecho puede agregar variedad a las partidas, pero esto es engañoso. Muchos de los escenarios, a pesar de ser visualmente diferentes, tienen una estructura muy similar. Están llenos de luces neón, pilares y plataformas repartidas, ventiladores para brincar y párenle de contar. Solo algunos son emocionantes y únicos, los demás solo están para agregar contenido a lo loco. Algo que ha dado mucho de qué hablar del lanzamiento de Foamstars son sus microtransacciones, que hacen honor a su nombre, pero de manera inversa, entregando el menor valor posible, cobrando lo máximo. Un paquete que incluye 7 cosméticos cuesta 45 dólares, y si solo quieren uno, deberán pagar 11 dólares. Estos objetos son skins, pintura para la tabla de surf, mochilas, bailes y emotes. Y al menos, no afectan el desempeño de nuestro personaje en combate. Ya sería el colmo si también fueran pay to win. Foamstars se incluye en la promoción mensual de PlayStation Plus, por lo que muchos lo pudieron añadir a sus librerías de manera gratuita, lo que justifica un poco el costo de estos cosméticos, pero... A partir de marzo, se venderá por 30 dólares. Esto significa que el paquete de ítems cuesta más que el juego. Pero parece que Square no le tiene nada de fe al título, y por eso los objetos cuestan tanto. Es evidente que esperan ventas bajas pero quieren evitar pérdidas, y por eso le quieren ver la cara a sus jugadores. Además, estos objetos carecen de gracia y son poco atractivos. Square Enix tiene muchísimas franquicias como Final Fantasy, Octopath Traveler, Dragon Quest, entre otras, con las que podría hacer colaboraciones. Una skin de Tifa, Aerith o Barret probablemente vendería un montón sin importar que valga 10 dólares, pero nos cuesta creer que alguien invertirá esto en un disfraz de universitaria para SOA o tónica. Hay dos pases de batalla disponibles. Uno es gratuito, y el otro cuesta 5.99 dólares, e incluye más beneficios y recompensas. En teoría, esta es la opción ideal para quien quiera cosméticos, pues es mucho más barato que los paquetes de skins y que los mismos disfraces solitarios. De nuestra parte, creemos que el contenido de Battle Pass es bastante pobre, pues los atuendos y demás objetos no tienen diferencias abismales con los que están por default, y dudamos que valga la pena invertirle dinero. Dicho esto, es momento de ver lo meh. Smash the Star es el modo principal, pero existen otros dos modos que hay en Versus y son Happy Bad Survival y Rubber Duck Party. En el primero, dos jugadores de un equipo están en unas plataformas en el cielo y tienen que ayudar desde las alturas a sus dos compañeros en el campo de batalla a vencer a sus rivales. Si les somos honestos, este modo nos pareció un poco aburrido, sobre todo cuando nos toca estar arriba, porque las partidas duran menos y carecen de emoción. El segundo es básicamente Tower Control de Splatoon. En Rubber Duck Party hay un patito de hule gigante en medio del mapa, y nuestra misión es conquistarlo y mantener su posesión por el tiempo suficiente para que el animal le dé una vuelta a la pista. Lo ideal es que mientras uno está en la cima del ave, los demás eliminen a los contrincantes para evitar que lo tomen. Las batallas que se generan con estas reglas igualmente son aceleradas y llenas de adrenalina. El problema es que la idea es totalmente plagiada de Splatoon. Entonces, de los tres modos en Versus que hay, Smash the Star es original y divertido, Happy Bad Survival es meh, y Rubber Duck Party, aunque es entretenido, es un concepto que hemos visto antes y mucho mejor logrado. Si no tienen un Switch para jugar Splatoon, les aseguramos que este tipo de batallas los divertirá, pero es una pena que en lugar de pensar en algo original hayan recurrido a esto. Otro detalle que ensució nuestra experiencia online es que algunas veces nos tardamos bastante en encontrar alguna partida. Fueron más las ocasiones en donde esperamos poco, pero a veces estuvimos entre 5 y 7 minutos esperando a que comenzara la pelea. Esto nos ocurrió el mismo día de su lanzamiento, lo que lo vemos como una señal de que poca gente se interesó en esta propuesta. No esperábamos que Foamstars se convirtiera en el próximo Fortnite o un digno competidor de Splatoon, pero teníamos la esperanza de que conservaría la espuma por más tiempo. Guiño, guiño. En su núcleo hay un juego divertido con mucho potencial, pero a su alrededor hay varias ideas robadas, otras muy insípidas y microtransacciones abusivas. A este tipo de entregas se les tiene que dar un poco de tiempo para ver si algún tipo de evento o su cambio de temporada lo ayudan a agarrar ritmo y reivindicarse, pero lo vemos complicado. El historial de Square Enix con los juegos como servicio es terrible, y parece que Foamstars seguirá este patrón. La pregunta no debería ser si logrará levantarse, la cuestión es ¿cuánto durarán sus servidores? Y esto es una lástima porque se puso mucho empeño en diseñar a los carismáticos personajes.